Las ciudades cambian, se transforman, cada vez son más verdes y ecológicas. Hoy, antes de comprar un coche tienes que tener en cuenta cómo va a ser el futuro de la movilidad en tu ciudad y en tu entorno. El Outlander PEF 2019 es un subhíbrido enchufable que se adelanta a la movilidad del futuro. Se ha modernizado faros bilet, parrilla, paragolpes... Por dentro ofrece más calidad y equipamiento. Y sobre todo, estrena una mejor gestión de la energía, electricidad que la puede adquirir desde un punto de recarga público o desde cualquier enchufe doméstico. Pero lo más interesante son las ventajas de esta pegatina azul de cero emisiones, beneficios que no tiene ningún otro subhíbrido convencional. Circular por las ciudades con restricciones anticontaminación, disfrutar de descuentos o gratuidad en los peajes según el lugar en el que vivas, evitarte pagar en las zonas verde y azul o usar libre en los carriles Busbao. Y todo sin pagar el impuesto de matriculación. Pero hay más ventajas. El consumo de la Outlander PEF es de solo 1,8 litros a los 100 kilómetros. Su autonomía eléctrica de 54 kilómetros obra el milagro. Las baterías se recargan en tan solo 5 horas en un enchufe normal y bajo un acuerdo con Endesa, los primeros 100 kWh de carga, unos 540 kilómetros en modo eléctrico, no van a tener ningún coste si se hace entre la 1 y las 7 de la mañana. Como ves, en la compra del Outlander PEF hay ventajas que no tiene ningún otro rival. El Outlander PEF también es un SUV, un 4x4 de verdad capaz de adaptarse a las necesidades del día a día de las familias del siglo XXI. No solo por espacio, la avanzada gestión de la energía lo hace todo por ti. Elige la mejor respuesta para cada situación de conducción. También fuera del asfalto, utiliza sus dos motores eléctricos, uno en cada eje para ayudarte a pasar por donde quieras gracias a su tracción inteligente Super All Wheel Drive Control y a sus 230 caballos. ¿Quién dijo que un SUV cero emisiones no era divertido? Este Outlander también es tecnología sobre ruedas. Su sistema híbrido enchufable lo hace único. Todo se puede controlar desde esta gran pantalla de 7 pulgadas. Ningún otro SUV te ofrece tanta información en tiempo real. Actividad del sistema híbrido, autonomía eléctrica, consumo de combustible, historial de uso, es lo que hace que el Outlander PEF sea tan especial para el conductor. Utilizando las levas del volante puedes elegir la cantidad de energía que quieres recuperar en cada frenada y como con los móviles tienes una opción de carga rápida. La guinda es esta aplicación para smartphones con la que puedes monitorizar a cada instante el estatus del coche e incluso programar el tiempo de carga. El Outlander PEF 2019 es el 4x4 más eficiente y ecológico del mercado. Einer pra ver el canal. Einer partaya con el sitio web MFuma M acknowledged que los municipio comerciales aún no Es d Y